Yo recibí la invitación que me mandaste de tu boda que será en la catedral. Yo no puedo imaginarme que eres de otro. Sin embargo, te deseo felicidad. Yo no sé por qué cambiaste de palabra. Con el alma yo confiaba en tu querer. Campañitas de la iglesia están doblando obligadas a doblar por ti por él. Las campanas de la iglesia están doblando cada nota me atormenta el corazón porque dentro está cansándose la ingrata que en un tiempo fue la dueña de mi amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Por lejos que te vayas Un día te alcanzaré Por mucho que te escondas Un día te encontraré El mundo siendo mundo No me podrá vencer Si cabe sin tolera Muy grande no ha de ser Te buscaré entre las sombras Te buscaré en los mares O en las notas perdidas De los viejos cantares Por lejos que te vayas Un día te alcanzaré El mundo no es muy grande Y al fin te encontraré No me perdonas No me perdonas Es que debes con el Tenerle a fondo Discúlpame si no hago caso De tu recado Y si acaso mi número Suele para ti ocupado Debes entender Todo el tiempo que Termines y olvidar Me perdonas y encuentras A diario la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es Tu tiempo ni mi alma Tu alma Porque en mi cuarto Porque en mi cuarto hay sábanas blancas Y dos almohadas Por las noches hay fuego encendido Por hacer la sala Esperando tu llamada Mi teléfono estaba Contra un día de soledad Y en silencio llorar Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Con la línea ocupada Cuando me vaya Para otras tierras Linda morena Acuérdate de mí Aunque esté lejos de ti Recuerda que voy por el vestido Blanco y bonito Que ya te prometí Guarda este anillo De compromiso Como testigo Del amor Que te ofrecí No le hagas caso A la gente Que te dice Que no te quiero Y que ya no volveré Y cuando vaya Cruzando la frontera De tu cara morena Me acordaré Si Dios me ayuda Y si la suerte es buena Muy pronto mi morena A ti regresaré Si tú bien sabes Que te amo tanto Y que de blanco Al altar Te llevaré Y que te llevaré Y que te llevaré Y que te llevaré Vivir 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 Sollando En un mundo De ilusión Sentir Amar a alguien Y entregar El corazón Andar caminos Sin destino Y ver la luz Sin despertar Sonriendo siempre Por la vida Y así sentir Por siempre Amar Así Vivo soñando Y siento Quererte así Y tú Tú bien lo sabes Que así Este amor por ti Desde que Dios amanece Desde que Dios amanece Yo vivo pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y yo no he sabido Poderme olvidar de ti Desde la loma diviso Desde la loma diviso Que Dios amanece igual Y el Padre nuestro nos dijo Que el cielo y en la tierra Dios haga Su voluntad Diosito santo Porque amaneces ¿Por qué no cambia Tu modo de despertar? Por donde mismo Tendrá que salir El sol Por donde mismo Iremos juntos Tú y yo Dime quién Si no fui Yo el primero Que tuvo tus besos Que tuvo tu cuerpo Dime qué es lo que vas A decirles Cuando te pregunten ¿Quién fue tu maestro? Por ahí supe Que andabas contando Que ya me cambiaste Por otro más tiempo Pero dile a esa cara bonita Que en cuestión de amores Me queda chiquito Porque yo fui Quien te enseñó Todas las cosas Que sabes del amor Porque yo fui Tu profesor Si se te olvida Te repito la lección Pantalón de mezclilla En chamarra de cuero De plata Le pilla Te gano el sombrero Cinturón de vigor Cinturón de amores Gracias por ver el video.